Quiereme a tu manera y te quiero a mi manera Cuando todos se vayan, sé que sola me esperas Vago la luna llena, yeah, vago la luna llena Quiereme a tu manera y te quiero a mi manera Cuando todos se vayan, sé que sola me esperas Vago la luna llena, yeah, vago la luna llena Quiereme a tu manera y te quiero a mi manera Cuando todos se vayan, sé que sola me esperas Vago la luna llena, yeah, vago la luna llena Me río y me río y me río con tu pelo Yo quiero jugar contigo como cuando éramos críos Tú me tocas, yo te toco, no me tocas que el oído Cada vez que me tocas me dejas locos perdidos Si tú eres mi consentida, man, yo tu consentido Que si yo no estoy contigo, soy un loco sin sentido Quiero estar contigo, llueva, haga solo, haga frío Que va a parar el tiempo si estás tú al lado mío Y bésame más, bésame, bésame, bésame mucho Que yo solo quiero de tu querer Y bésame más, bésame, bésame, bésame mucho Que yo solo quiero de tu querer Quiereme a tu manera y te quiero a mi manera Cuando todos se vayan, sé que sola me esperas Vago la luna llena, yeah, vago la luna llena Quiereme a tu manera y te quiero a mi manera Cuando todos se vayan, sé que sola me esperas Vago la luna llena, yeah, vago la luna llena Vago la luna, yeah, vago la luna Gracias.